Gente, esto es Jibeldianos FC, equipo de FIFA 23 con seguidores. ¿En qué consiste esto? Es un equipo que empezó en la B nacional, que tiene un estadio que es literalmente el disco del Bernabéu, pero en la B nacional, porque literalmente la historia de este club es que se gastó toda la guita en el estadio y no en los jugadores, que los jugadores serían ustedes, los seguidores. Tenemos las camisetas, tenemos el escudo, ustedes pueden hacer el jugador como quieran, pelo, camiseta, posición, la que ustedes quieran. Y la única forma de participar es entrando en el link de discos que está en la descripción y poner en general yo quiero participar en el equipo. Eso ya está, listo, después te agregamos, te creamos el personaje, todo, vos lo hacemos como vos quieras el personaje. Ahora estamos luchando para ascender a la primera. Espero que disfruten y los dejo con Jibeldianos FC. Bueno muchachos, jugamos contra Estudiantes Buenos Aires. Está con dos puntos, o sea, un desastre, nosotros tenemos diez. Mirá, 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 cuatro goles, máximo matador de la manera nacional. Vamos, vamos, better. Mirá la facha, goles. Oh, oh. No, qué pelotudo. Uh, bien, Naje. El Dibu. Bien, Naje, uh. Mirá, pata, el ídolo. No. No pasa nada, no pasa nada. Vamos, vamos. Ya, 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 ya. Bien. Medio. De nuevo. Fébalo. Qué golazo, papá. Bien power, carajo. Ah, atrás, atrás. Pégale, picharín. ¡Hala, mierda! Qué lástima, boludo. Es el hijo de JS, Panda, por eso se dio el club, boludo. Nada, nada por contacto, boludo. Bueno, ahí está. Bueno, primer tiempo, muchachos. Uno a uno. Panda. El ídolo. El ídolo, Panda. Por el medio. Tenemos por el medio. Peter. Ay, qué lástima. Quiero que le pegué muy rápido. Debería haber esperado. No, 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 no. Uh, boludo. Pégale. Gol, vamos, papá. Bien power, papá. El pase de Better, ¿no? Sí, de Better. Se la pasaste vos. Doblete de power. Dale, JS. Cuidado el pase, JS. Muy bien, muy bien. Bien, JS. Uh, no, mal, JS. No, no, no. No. Me estoy jodiendo. De la puta madre, boludo. Dos a dos. Qué paja, mío. Anda. Ay, dale, que sos rápido, boludo. Pásalo, boludo. Ay, no. Dale, llega, llega. Sos altísimo. No, pásalo. Me quiero arriesgar, boludo. Que ya termina. Pégale, power. Ay, qué lástima, amigo. No. Qué cagada, amigo. No me quiero arriesgar porque ya ha terminado. Qué lástima, amigo. Bueno, está bien. El pase está bien. Panda, siempre panda, boludo. Siguiente, elogio. Sí, boludo. Power. Tengo que meter a tener respeto. Y la verdad, una actuación excelente. Sí, papá. Bueno, mirá, estamos segundos, pero por un punto de diferencia. No estamos mal. Igual hay falta montado de partido, tranquilo. Mirá, amigo. Better lo quiere comprar. Cinco millones. Cinco millones. Obviamente, Better ni en pedo. Yo no te vendo ni a palos. Mirá, yo libero jugadores después de que ascendamos a la A. Si no, no. Si no, chupenla. Bueno, ahí va. Vamos. Anda. Ahí. Ahí, Better. Ah, no. Boludo. Boludo. Fue la del Dibu. Contra Francia esa, la taja de esa. Hijo de puta, boludo. No. Una, 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 una. Bien, Naje. Ahí está. Ahí, hay power. Qué pase de Better. No, mirá como me la toca de atrás, boludo. Uno. Bien Langay. Bien Santa. Medio. Pégale. Mirá, yo te voy a decir una cosa. Better. O sea, todo bien que seas el goleador, todo eso, pero tampoco para tapar igual a los demás, boludo. Sos un sobre de tu mano, boludo. Sos un sobre de tu mano, hijo de puta. Mirá esto. Ahí va. El 67. Yo digo, pasa al medio. Pum. Creo que es Julián ese o Michelin. No. Julián, creo que es. Mirá, Better. Pum. Amigo. Me está jodiendo. Mejor no arriesgar por eso, ¿no? Power. Ay, le pego el orto. Ay, Michelin. Pégale, Michelin. Ah, bueno. Mirá Michelin. El primer gol de Michelin. Vamos, Michelin. ¿Está Michelin acá o se fue? No, no se fue. Por el partido no. Digamos, 1 a 0. Qué paja, amigo. ¿Llega de crashear de nuevo por un gol de Michelin? Me cago de risa. O sea, por un gol de Michelin, no por un gol de otro. Viste, gol de Michelin. Corrida. Medio. Ah, bueno. Salta. Ay. Me cago. Medio. Medio de nuevo. Fíjale. Vamos, Julian. Ay, qué lastre. No. No, Nachi. Oh, boludo. Ah, boludo de la contra. Anda, panda. Ah, bueno. Lo que juega panda. Lo que juega este tipo. Anda, abierto. Ah, bueno. Está bien. Ah, bueno. No, adelantado. No, se ha instalado. No. Ah, Dios. Nahe. La puta madre. Anda, anda, anda. Juega. Hay que ir, hay que ir. La compañera de Power. Hay Power. Por favor. Compartiste en héroe. Pásala. Uy, Jiménez. Vamos, Jiménez. Jiménez, boludo. Nada que ver. Listo. 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 Dije, listo. Bueno, muchachos. Pasamos. A ver cómo ponemos la tabla. Y van a faltar partidos. No se preocupen. Faltan muchos partidos todavía. Vamos contra Alvarado en nuestro estadio. Vamos a ver qué onda. Julián. Ay, peale. Ay, vete. Casi vete un bolazo, amigo. Bien, JS, papá. Bueno. No, soy un pelotudo. No, soy un pelotudo. Ay, dios. Ay. Michelin. Está solo. Al medio. Bien. Bien. Bien, papá. Bien, papá. Por el carajo. Qué divertido, muchachos. No, mirá qué gol el boludo que nos mete. El boludo de la concha. Bueno. Una pérdida. Qué lástima. No puedo creer. Bueno. No, muchachos. Hay que ganar. Hay que ganar. Dejense de joder. Se quiere matar. No, mirá cómo apagas el hijo de puta. Bien, Naje. Te amo, boludo. Gracias. Me está jodiendo. Ay, loco. Gol. Vamos, carajo. Bien power. Bien power. El héroe. El héroe. Le va, loco. Esto sigue. Esto sigue. No termina acá, eh. Mirá vos, boludo. No, no, no. Hubo el pase, boludo. Bien hot a veces. Qué lástima. Bueno. Hubo el power nomás. Por ahora. Ay, better. Ay, better. Haz lo que juega better. Pégale, better. Pásala. Ay. Power. No, adelantado, ¿no? No, bien power. Un doble de power, bien. Bien power, eh, tú, güer. Queremos el triplete de power, boludo. No, 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 no. No, no, cuidado. No, 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 este ganas ha sido más, amigo. Esta madre, boludo. Ahí está. Bien power. Triplete de power. No le faltaba, me metan con ellos, boludo. No. No tengo el asilo más, amigo No puede ser Power Ah, no El golazo me metió Power, boludo El golazo me metió Power, la concha 4-4, guardiazo, boludo Salvo las papas, Power, boludo Mirá Power, mirá otra vez Power, cada vez que aparece Power 8 goles, pero no estoy seguro Estoy perdido Julián, bien Julián, papá Muy bien Ah, bueno, Julián Ah, bueno, Julián, bien Julián, papá Anda Hay Power Mételo, por favor Bien Power, 3-0 Vamos, vamos, loco, vamos Bien, 3-0 Muchachos Uh, mirá, Better Pégale, Better Ay, casi Meto un golazo, Better Cuidado el paso, cuido el paso en medio No podemos pechear más tanto, amigo No podemos, no, no No voy a permitir pecheada No, no No, amigo, no Qué pecheada, mierda No lo puedo creer Son sus pechos, boludo Bueno, yo soy un pecho Medio Pégale Ay, qué lástima Sos un hijo de puta Qué decir, lo sé, la verdad Vergüenza Quédate de mierda Chupala, boludo No, mirá el rebote Le toca No, no, por favor, no Ay, sacala Bueno Boludo, va a 93 Terminamelo Hijo de puta Sacala, Better Bien, Better Terminamelo Ey 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 96 96 96 el minuto Y era un minuto nada más agregado Anda la concha No Bueno, muchachos Qué pasa Ahora lo terminás Hijo de puta No, no puede ser No ¿Dónde era el arquero? ¿Se coló el anache? Que vendría a ser el arquero del mundo La puta Qué corrupción es sacada Cuando Fueron mejor equipo Y se A ver, muchachos Vamos a hacer análisis Estamos sextos Está 21 el más grande Temperley